Siempre te pasas por al lado, no tienes dicha ni fortuna, te veo a veces en el lugar. Danza en la luna y acá para allá, en frente te jala por hoy carnaval. Su trabajo es que llévese la piel, es el ritmo que tenés. Siempre necesitando un gran insuficiación en medio de la luz. Danza en la luna y acá para allá, en frente te jala por hoy carnaval. Danza en la luna y acá para allá, en frente te jala por hoy carnaval. Danza en la luna y acá para allá, en frente te jala por hoy carnaval. Danza en la luna y acá para allá, en frente te jala por hoy carnaval. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.